A ver, a ver, digan quién es progresivo y quién es alterado de una vez A que se sepa quién De una vez Hay que diferenciar porque solamente yo creo que nos separaba tal vez dos años nomás de cuando estaba el movimiento alterado y cuando entró lo que es lo progresivo, eran dos años que nos diferenciaban e incluso como es la industria como es la industria que hicieron, nos hicieron que fuéramos enemigos sin que fuéramos enemigos porque todos nos llevamos a toda madre y crearon una rivalidad ahí entre nosotros que nunca existió Sí, sí, sí entonces le digo que en un momento dado eso fuimos y ha tocado un punto muy importante porque, o sea, nosotros sin serlo el público estaba dividido ¿verdad? el público estaba dividido y hay quienes defendían un estilo musical y hay quienes defendían este otro pero fíjate que bonito y que importante es puntualizar esto porque te das cuenta que al final del día y al paso del tiempo hay progresivo alterado pero la gente lo encapsula en una sola era y eso es lo bonito eso es lo bonito la verdad Sí, eso y eso es lo que me di cuenta yo en estos días me he dado cuenta de que la gente pues está confundida pues miro muchos comentarios de pues pero qué son qué son qué son los progresivos y qué es qué no el commander no es progresivo y qué no es este y el otro entonces pues simplemente éramos dos estilos diferentes pero existimos en la misma época y todos todos colaboramos entre todos todos estábamos en un solo barco como dice y pues todos fuimos parte de todos fuimos parte de los mismos años lo reto públicamente a que saque el primer corrido progresivo y el que sigue yo lo voy a sacar alterado públicamente aquí entremos todos los que están en vivo ahí está que la gente decida que la gente decida esta rivalidad sana que queremos hacer donde vamos a yo ya yo ya estoy a punto de sacar este corrido que se llama Flores que hice con Tino Costa que es el pedacito que se está haciendo viral ahí y este y mi compa commander pues va a sacar un corrido bien arremandado el que si usted saca una y luego yo saco otro y luego lo que sigue y los que se van sumando los demás primo ojera te tienes que montar porque tú eres el tú fuiste el exponente de todos nosotros y este y por ti como decía por ti existimos todos nosotros saludos a mi compa Gerardo ayer en la plática que estábamos hablando como que nos juntamos en el chat y empezamos a hablar y hablamos de unas cosas de otras mi compa Edén platicando mi compa Gerardo este y hubo un momento en que en que yo hice la broma con todo respeto yo le dije oiga y a fin en que quedamos yo tampoco entendí nada nomás hablábamos opinamos pero no quedamos en nada bueno mi compa este quiero saludar a todos sus seguidores claro que sí gracias de verdad por aceptar este 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 en vivo a todos los seguidores de verdad muchas gracias pues bueno vamos a operar la rola de mi compa Regulo yo también voy a hacer mi aportación este con una rolita y con mis colegas los que estén dispuestos a hacer aquí estoy yo saludos a mi compa Larry a mi compa Noel Torres quien más quien me saludara a todos a todos está Roberto Tapia y mire también que es un post a todos los nuevos a todos los nuevos talentos también que están por aquí también a todos los morros nuevos que 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 si yo creo hay que hacerlo hay que si vamos a hacer este movimiento si el público va a resurgir esto y lo que nos vaya a dar la vida que nos quiera dar el público ya sea una semana dos semanas un mes que si esto 10 años o sea no hay pedo lo que ustedes decidan lo que ustedes decidan este gracias la verdad por tenernos en mente todavía y porque exista esa nostalgia ahí y y decir con todo respeto pues que 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 los nuevos morros los nuevos talentos pues que 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 no nos miren como como rivales y que y que podemos existir todos en el mismo en el mismo universo pero pues compa aquí llegamos nosotros otra vez y saludos a todos los colegas a todos los nuevos que están haciendo todo lo lo que están haciendo cosas grandes importantes la neta a mi compa peso pluma a mi compa luis r yo grabé el año pasado con él este mi compa panter también grabé este año con él quien más y pues todos los talentos iniciando el año grabé con mi compa Ed Muñoz entonces todos todos los que no hemos mencionado queman los buchones de Culiacán entonces entonces en diamantes se saquen las Ed Harding que se desempolven que se desempolven y si no tienen yo voy a sacar una línea que va a ser como Ed Hardy mexicana como Ed Hurley no sé o algo así a los que no puedan echar la vuelta por allá compa Regulo aprovechando el rato yo me traje la guitarra para acá para echarnos una rola cierro a ver véngase mi compa saque el bococento por acá a todos los colegas que no hemos mencionado saludos que son parte importante de esa época llámese movimiento alterado llámese progresivo quien más porque luego que no se lo sienta nadie cierro cosa va a echar a ver a ver échale en la bemol compa ahí es más yo me traje que esta madre casualmente estaba por aquí échale la bemol compa decimos échale peleaban los gallos bailaban caballos tronaban los cuernos tocaban la banda las 3 de la tarde la fiesta era en grande y al rancho de chapó los guachos llegaban boludos y aviones convois militares llegaban al rancho buscando al señor a ver échale mi compa regulo una suya ahí va ahí va una que le gusta a usted viejo ambos hijos de la inscripción recordando cuando fui a tocar a la quinceañera que fui con ustedes ¿se acuerdan? saludo a mi hija Nahí Ríos a mi hija Kenia a mi compa Jaudiel Ocampo Jair Ocampo para todos échale ahí va este corrido que le gusta a usted viejo y dice así pero que tan caro pudiera salirme entrar y salir y no salir raspado pero que tan caro pudiera costarme mancharme las manos pues ya estoy entrado tiempo al tiempo y se pasa volando solo aquel recuerdo queda y casquillos quemados una mucha masa que a un chorro decir que el padre leyenda Luis puede ser leado mi compa Regulo nos acompañó en la quinceañera de Anaí Ríos para que sepa entonces ahora nos acompañó a ver échame otro pónle el sol viejo ahí voy a darle tres jalones al cigarrito bañado para sentir macizo el power y que me quite lo asustado me viene guangun mapache con las ojeronas que traigo marcadas los pulmones llenos de humo los ojos bien rojos y la nariz polveada oiga que bravo ya no me queda esta pechera oiga hay un corrido que me gusta mucho suyo que dice el rojo deláctame el rojo el perro es el efecto de mi grado miro el paisaje distorpeado en mi camarón supercargado me miran soy sospechoso un serpente peligroso si las 5 o 7 manos en corto escupe la muerte vestida de plomo con ese brindito bendito me entorno es pronto oiga este que bonito de verdad que bonito que yo en lo particular de verdad siento mucha emoción que bonito que podamos platicarlo que podamos platicarlo con satisfacción que 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 algo hicimos algo hicimos no sé no sé qué tanto no sé hasta dónde pero pasa el tiempo mi compi que la gente digo aquí no puedo leer todos los comentarios pero que la gente diga yo sé que usted también lo vive en sus redes sociales que diga oh el día que estabas tocando allá tenía un mal día y fui con mi familia a mí lo que me escriben mucho es oh con esa canción le gustaba mi papá le gustaba mi hermano ya no está con nosotros y ese tipo de cosas de verdad no y esta María no me quedo oiga ya me ya me los kilos de más este que lo podamos decir de verdad con mucha satisfacción finalmente esto es música lo repito con mucho respeto cada quien ha hecho cada quien ha hecho en en con su proyecto lo que ha sentido hacer hasta donde el público ha querido yo honestamente muy muy agradecido con todo con todo el cariño que amaba al público por por México Estados Unidos ahora que nos fuimos a Canadá Colombia Centroamérica sé que usted por donde sea lo quiero mucho también disculpe saludos a mis amigos de la edición de Culiacán y a todos por ahí saludos Simón pues ya está viejo pues este muchas gracias la verdad por el tiempo seguimos en contacto el reto ya está hecho públicamente soltamos nosotros el corrido este ya viene ya ya en estos días ya lo vamos a echar ya nomás estamos esperando un poquito de cositas ahí para que nos autoricen y echamos el corrido de flores y mi compa comander se va a jalar con la respuesta con un corrido alterado bien perrón sale primero el de mi compa régulo luego sale el mío y vemos si sacamos otro y yo aprovechando el raite mañana estreno una rola ahí si quieren si tienen chance a la ven ya más queridos me preparo entonces queda el reto abierto compa así es y los colegas ahí que se quieren sumar todos todos mi compa Larry mi compa Barry todos todos los amigos y las nuevas generaciones todo lo que lo que quieran hacer con nosotros aquí estamos así es muchas gracias viejo estamos al tiro te mando un fuerte abrazo te aprecio mucho y que sigan en todo lo que hagas ánimo un abrazo ahí estamos saludos a todos puro para adelante mi viejo ánimo bueno pues esto fue gracias por todo su cariño gracias a toda la gente que nos sigue y aquí vamos solamente en música y lo hacemos para todos ustedes gracias gracias por todo su cariño a todos mis amigos a todos los colegas que se conectaron su amigo su compa Alfredo Ríos el comander mis amigos de fuerza de Tijuana a todos a todos a todos a todos los colegas gracias estamos al tiro nos saludan pronto a la gente que nos mira hasta Cancún a mi compa Diego a todos a todos mi compa Jair mi compa mi compa Jaudiel todos todos que apenas nos vemos saludos saludos a todos a mis amigos a mis compadres su amigo su compa Alfredo Ríos el comander grupo adelante saludos 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 Gracias.